Power Boyz Hey! Hey! Manzito Torre Cachaña Rico Simway and Wey Con esta mujer Flowarabe Ches for truste, Flowarabe El día de mujeres flow árabe Perra llamando toda la vez Volando 200 en la nave Tengo unas malas tomando jarabe Pa' abrirle las penas yo tengo la llave Ey Pa' quedar más detalles No se habla mucho, querés que te calles Sago con la tola dentro del bolsito Policia trae las flores dentro de la ziploc Billetes naranjo dentro del bolsillo Los dicen barbero, tenemos peiné, navaja, cepillo Este año será mío Hoy solo blones enteran pistillo En rolo bajo es ayer pa' velillo Hoy día patricio y mañana millo A esa perra la jalo del pelo a tu cráneo Y le jalo gatillo Todos mis hermanos, mis lados menores Tú no ves peola pero Somos tiradores entre ustedes y nosotros No hay comparaciones Detrás del queso los dicen ruedones Tengo el colchón lleno de Andrés Bello Ey, ey Después a la muñeca de amante en el cuello Andan todos ciegos Tengo ese mío, tomate y el metal con el destello Siete cifras es la meta Ellas me llaman, quieren que yo les meta No somos doctores y tenemos recetas Ey, verme en la calle y ya tengo una beca Ey, ey Perras moviéndome el culo, son todas inquietas Rudeos de mujeres flobaras Perras llamando toda la vez, volando 200 en la nave Tengo unas malas tomando jarabe Pa' abrirle las piernas yo tengo la llave Pa' que voy a dar más detalles No seas chivato, silencio en la calle Tengo que ir a la calle en la calle en el culo, son todas inquietas Y ya tengo la llave en el culo, son todas inquietas Y ya tengo la llave en el culo, son todas inquietas Retirándote, heaven boy, no es chingar, baby Milloneta como un árabe Ey, revolver, que me llega hasta los pies Me miraron como pajaritos nuevos, pero en la tierra ya está escrito a juego El que genera consistencia, compaciencia, brinde todo en fuego Rudebo Berry, eso gira el larri Rudebo Berry, con un flow arabi Chief Clip, robo poliplastic En el estudio, en Mogri Maggi Arabella, folly en el back Arabe, say, chorilla, track We be juicy, be en el lock Sochi, en mi cuello como un guau Magushi, man, chichi, tu mareja Chief, Chief, Chief Clip Borro hoy la rabia, el cartel de los Tigers El cartel Bye Bye Bye